Bueno, buenos días Este es mi primer video De pesca Primer video del canal Que no se como se va a llamar Pero pues Lo voy a decidir Este Ahorita son las 8.33 de la mañana Ya no soy de esos que van a las 5 6 de la mañana Cosas así porque pues La neta no me levanto Yo no soy una persona que se levanta temprano Y pues Yo he sacado peces A las 5 de la mañana Y a las 4 de la tarde Entonces El horario que vayas Es tu suerte Y depende que saques Pues vamos a ir a una presa Que está como a media hora de mi casa Entonces pues Vamos a ver que sale Ya llegamos a la presa Este Voy a Voy a bajar las cosas Y les voy a enseñar Que es lo que Traigo la neta Porque La neta Les voy a decir la verdad Yo voy empezando en esto Llevo como 5 veces pescando Nada más Entonces Entonces tengo equipo Pues Básico Pero Que en estos últimos días Pues si Si he sacado Hace rato Pasé por unas aguas Por un Por un Gatorade Y por unas gallinas Porque pues No he desayunado Imagínense Son las 9 No me levanto temprano No desayuno Pero pues Aquí andamos en la pesca Bueno Este es Este de la presa Apenas voy caminando Para acá Porque No No se puede pasar Con carro Entonces pues Toca Toca caminar un rato Aquí ya está El 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 armamento Del día de hoy Este ya les enseño Los señuelos Y Y todas las cosas Que Pues voy a usar Vamos caminando Bueno amigos Después de una caminata Esta es la bonita presa La que vamos a A pescar el día de hoy Aquí no es donde pesco Donde pesco Está mucho Más para allá Es otra caminata Pero Que todo sea por Sacar un buen pez Cómo Uh Mm Ahí se ve un pez Bueno, ya después como de 5 metros de caminata pues ya encontramos el primer spot que me gusta venir Aquí está como que una parte Ahorita la verdad la presa ya tiene más agua Hace unas semanas que vine pues no había tanta Y este es el spot que me gusta venir Por esa parte de allá que pues ahí se pueden encontrar los peces Y aparte que está muy bonita El otro es más allá Cruzando esa curva para allá adelante Casi ya en la cola de la presa Pero pues aquí es donde he encontrado bastantes Lo primero que tenemos pues es Esta caña Esta caña es un Shimano FX 3000 En el carrete perdón Con línea trenzada de 15 libras La caña es una Shimano FX igual Es de Perdón A ver si enfoca Bueno ahí se puede ver Es medium heavy fast Este 6-6 pies Y pues la verdad es cortita pero Pues para los peces que hay aquí Pues es más que suficiente Y bueno La otra pues es Esta ya es una caña de bike casting Este es una Este es un Daiwa S80HS Con fluorocarbono de 20 libras Y pues aquí está un Crankbait De la marca 13 Fishing De 3 a 5 pies Y la caña es una Daiwa Crossfire Igual Medium heavy 7 pies Igual perfecta para lo que hay aquí Bueno amigos Pues vamos a empezar con la Bike casting Con este Crankbait A ver que sale Vamos a empezar Vamos a empezar Nice Primera Primero lo viene con el rapalita vamos a quitárselo uy, ya se estaba saliendo vean esta es la especie que hay aquí en esta presa una lobina negra creo que le dicen de este tamaño es lo que principalmente se encuentra aquí lo que hay yo veo luego videos del mexagre o cosas así que saco unas lovinisimas de 2-3 kilos pero pues esto es lo que lo que hay aquí pues bueno, vamos a liberarla aquí está se fue primera lovinita con la caña de spinning y este rapalita nuevo que es de creo que 5-16 esto está muy bonito este spot nunca falla no me quejo eso sí, aquí hay mucho mucha mucha hierbita entonces a estos anzuelos que son así con el anzuelo sin ninguna protección la verdad es que se les pega mucho no manches se me enterró no 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 manches por sacarle esta madre que les digo que pendejo ayer fui a comprar señuelos y ah, unas hawaianas y yo no pusieron las hawaianas oh otra otra a ver que tal vamos una chiquitita que les dije ya ven miren cuánto sale con la alubina mames sale un chingo pero bueno ya ya dos segunda del día que tal eh les digo de este tamaño son son las que encontramos aquí pero pues está están bonitas los animales de aquí vamos a liberarla como siempre amigos recuerden pesca y libera vamos a miren tan fácil es agarrar y vámonos gracias a mi novia Gélica que me regaló estos guantes para el sol porque dice ya me estoy poniendo muy moreno entonces lo que hizo pues fue regalarme estos guantes que pues la verdad están muy cómodos les presumo mi reloj un G-Shock no me acuerdo bien el modelo pero pues aquí está muy bueno eh vean que bonita que bonita vista tengo desde acá es una chulada esta pesa eh está muy bonita amigos estoy caminando como por hora y media y apenas salió esta ahí está ahí está vean que bonita vean que bonita lo vine después como de una hora dos pudimos sacar otra vamos a liberarla bueno pues vean aquí está la minita que bonita vamos a liberarla bueno pues ya llegamos aquí a mi casa ya acabó este día de pesca la verdad estuvo un poco complicada la pesca los señuelos que le puse nada más el rapala fue el que jaló el azulito ese chiquito el spinnerbait naranja si si jaló una vez no grabé pero se me fue se fue el pescado pero pues si espero pues les guste este primer video la verdad no sé cómo hacer videos entonces me estén chingando o o no sé si alguien me está viendo y me conoce ya sabe cómo soy entonces tenía pena tenía pena pero pues ya ya llegamos a casa todo bien gracias a Dios todo bien y pues a ver si nos vemos en otro video y y Gracias.